de la mesa de intendentes y presidentes comunales. Ayer se llevó a cabo la reunión paritaria que destrabó, luego de tres paros, el congelamiento de asignaciones familiares. Marcelo de Santa Brígida informó sobre las modificaciones en los montos y los temas que quedan pendientes. Efectivamente se firmó ayer en paritaria, no en mesa técnica, sino en paritaria, una actualización digamos de los salarios familiares. Si bien pretendemos que no sea definitiva, sino que se vaya actualizando y movilizando con el tiempo, es una manera de empezar. De hecho Festran lo que era propuesto en su momento es tener lo mismo llegar, no tener, sino llegar a los valores de Nación, de ANSES, en el transcurso de un tiempo. Sabía que no es fácil de un día para el otro, pero necesitamos que se vaya movilizando, que de a poco se vaya ajustando y tenemos la expectativa de que esto con el tiempo vaya avanzando hacia un salario familiar en los mismos montos que los empleados privados y empleados públicos nacionales. Bien, acá lo que ustedes pudieron por eso, no en mesa técnica, sí en paritaria con sus patrones directos, a pesar de que este reclamo, en principio sería la provincia y como decíamos, en realidad son los salarios familiares de todos los empleados públicos. Ustedes lograron para su sector movilizar esto de las asignaciones familiares, el monto que estaba congelado, quedó afuera lo de IAPOS obviamente, porque ahí sí ya no pueden hacer nada los presidentes. Inclusive entiendo y comprendo que el tema de IAPOS es un tema un poco más profundo, más difícil de resolver, digamos no es poner un número, te pago tanto por tanto y tanto. Es otra, tiene otras ahorita, pero que lo que fundamentalmente pide FESTRAN con respecto a IAPOS es que se le dé participación a los trabajadores para poder evaluar lo que está pasando y si te toman las medidas necesarias para que no pase. Aquí vamos, nosotros tenemos, a ver, lo más que está trabajando IAPOS, entre comillas, si es que es IAPOS, lo vemos cuando nos acercamos a un médico, cuando tenemos que hacer una prestación, entonces lo interesante sería estar dentro de IAPOS para ver si efectivamente se están tomando las medidas, si está haciéndose lo necesario, en qué se puede colaborar inclusive para resolver el problema, y no verlo desde afuera, siendo que son los aportantes, ¿verdad? No, no, pero está claro, pero más que nada era para informarle a la audiencia que ustedes estaban haciendo, llevando a cabo medidas de fuerza por dos motivos, IAPOS, y asignaciones familiares, bueno, lo que se avanzó es en esto de las asignaciones. Exacto, lo IAPOS no está resignado, vamos a seguir haciendo las tratativas necesarias para tratar de resolver el problema que tenemos, eso no es que decir que con esto se terminó, no hablo de paro por el momento, no hablo de medidas por el momento, pero seguir avanzando en los reclamos respecto a IAPOS. Está claro, esto desactiva un poco lo que podían ser más medidas de fuerza si no había alguna novedad como la que surgió ayer en la mesa paritaria, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Y la otra cuestión, vamos a dar unos ejemplos a dónde se fue el monto de alguno y a dónde estaba, estaba congelado, recordamos, las asignaciones familiares desde hace más de 10 años, 15 años. Exacto, exacto. Por matrimonio dice 3.600, por ejemplo, tengo por, no sé, acá si tengo... Vamos a hacer una comparación. Dale, hagamos una comparación. Ahí está. Hijo. Hijo. De 780 pesos que se estaba pagando hasta el mes pasado, a partir de este mes va a ser 3.120, creo, 3.120. Sí, por eso, para, 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 para que no nos enrosquemos, aguantame, Marcelo, porque sería interesante que se entienda la diferencia. No estamos hablando de un 50%. Estaba muy congelado. De 700 pesos por hijo pasó la asignación a 3.120. Exacto. Entendemos que no son los valores de la nación ni es lo que pretendemos en forma definitiva, pero es un avance que nos va a llevar a regularizar la situación en menor tiempo. Bueno, prestamos atención ahora si querés dar más ejemplos para tener una idea de cómo estaba congelado y a dónde se movió la, cada asignación, si te parece. Te voy a hacer un ejercicio porque yo no tengo los papeles acá en la mano. Yo te digo cuánto se pagaba y vos me decís cuánto se va a pagar. Ah, dale, 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 dale. Nacimiento, 200 pesos. Vos tenés eso, yo tengo por nacimiento, ah, no, acá está, ah, nacimiento. ¿Cuánto dijiste? 200 pesos. 2.400. Bueno, casamiento, 300 pesos. Matrimonio, que es lo mismo, 3.600. Ayuda escolar primaria, 510 pesos. Ayuda escolar, acá tengo, primaria, 2.040 pesos. Bueno, y después tenés otro ítem, como por ejemplo, adopción, que no recuerdo cuánto era el valor, pero te digo, fue significativa la suba, si bien no es significativo el número, pero bueno, es un principio, lo que quiero hacerle entender a la gente que es muy importante haber conseguido esto más allá del monto, ¿no? Es muy importante porque le empezamos a dar una movilidad a un tema que estaba clavado hace tantos años. Inclusive en el acta está el compromiso de reunirse en julio para ver estos valores, cómo avanzó la inflación, cómo avanzaron los valores en la nación, para ver si se van retocando con cierta continuidad y que no se vuelva, no vuelva a pasar lo mismo. Lo que pasa que cuando vos ves que subió 12 veces, por ejemplo, 12 veces, 1.200%, y si te parece poco significativo el monto es porque estaba, porque estamos hablando, en términos proporcionales, mucho 1.200%. Exactamente, vos fijate, la mujer se fue a 420, que no es nada, no es nada, cónyuge 420, que no es nada, pero estaba en 120. Claro. A vos le podés poner el 10.000%, pero cuando ve el número... Claro, el número absoluto, en términos absolutos, pero en términos relativos, mucho bueno, se movió por lo menos, que creo que es lo que ustedes pueden celebrar. Lo que no está plasmado en este acuerdo, que ahí lo tenemos en pantalla también... Sí, lo que teníamos siempre que nombrábamos, porque era ridículo, la escolaridad primaria y secundaria. Ah, no, 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 está bien. Bueno, si querés decirlo. Eso quedó, eso quedó en 9 pesos y 12 pesos por el momento. Claro, pero eso era la cifra más ridícula, 9... Exacto. Bueno. Era 9 pesos la primaria y 12 la secundaria, realmente ridícula, pero no se tocó, quedó ahí, pero al margen buscamos que en futuras reuniones se vaya actualizando todo el espectro de las asignaciones familiares. Está bien. El otro detalle es que cómo queda la situación de, por ejemplo, Las Rosas, que era el único... No, junto a Rufín, no entiendo, los únicos municipios que descontaron los días no trabajados por paro. Efectivamente, ese es un tema que no se pudo directamente tocar en paritaria, no aceptaron tocarlo los representantes de intendente, dijeron que era un tema local y que no se iban a meter en temas locales, a diferencia de todas las paritarias, porque ellos consideran que el sueldo abarca a todos los empleados municipales, los salidos familiares no, porque hay muchos que no cobran. A ver, no sé cuál fue el problema, pero no quisieron agregar la famosa cláusula de devolución de día y de no descuento de día. Sí, es que en realidad si hubiera habido muchísimos intendentes y presidentes comunales, o todos los que descontaron, entran ahí en esa mesa en el periodo, ellos se sienten que es un tema de un municipio en particular o dos municipios en particular. Efectivamente, es lo que expresaron, son temas muy puntuales y particulares. A ver, lo que no quiere decir que de festar nos olvidemos del tema, hoy precisamente lo vamos a tratar en el plenario, a ver cómo vamos a seguir con estos dos lugares, qué negociaciones se pueden hacer para destrabar el problema y que se regularice todo, el trabajo, el pago de sueldos y todo. Hoy vamos a ver qué surge de este plenario. Bárbaro, es bueno saber qué pasa en este plenario, si hay alguna resolución que tomen, vos nos vas a mantener al tanto, te vamos a pedir eso, te lo pedimos. Por supuesto, por supuesto, por supuesto. Dale, ahí está, las situaciones de las Rosas y Rufino. Y de Rufino, exactamente. Te digo, la firma del acta de ayer, más allá de que conforme o no conforme el número, lo importante de esto es haber empezado a darle movilidad a algo que estaba clavado desde hace más de 10 años. Lo importante creo que fue destrabar el tema, empezar a avanzar en las actualizaciones y bueno, constantemente iremos viendo la manera de ir mejorándola y llevándola a niveles reales, ¿verdad? Sí, también quiero decir, esto lo digo yo y no tenés por qué hacerte cargo vos, pero a lo mejor uno imagina casi de manual que cuando un gremio obtiene alguna mejora más allá de... porque recordemos que todos los gremios estatales también están con las asignaciones congeladas. Esto puede traer como un contagio o un disparador. Sí, yo supongo que algo va a tener que hacer la provincia, una revisión, más allá de lo que nosotros conseguimos ayer, vamos a basarnos no en lo que consideran los municipales, sino en la realidad, en una situación que no da para más. Es más, demasiado tiempo estuvo trabado, insisto, Festrán hace añares que está reclamando desde lo legal, desde lo formal, notas, presentaciones en las distintas cámaras y nunca tuvimos respuesta. Bueno, esperemos que la provincia a partir de esto tome nota de que es un tema que no se puede postregar más.